En nombre de este amor que yo siento por ti Voy a luchar hasta el final Por verte feliz Y a mi lado siempre caminar Ya no estés triste y sonríe por favor Perdona si me equivoqué Fue solo un error En el que nunca con tu ayuda más caeré Ven dame tu mano, déjame abrazarte Que quiero que sientas lo que eres para mí En un beso sincero Mañana cuando el sol esté despierto Podemos contarle a nuevo ya que nuestro amor no ha muerto La nueva imagen Ya no estés triste y sonríe por favor Perdona si me equivoqué Fue solo un error En el que nunca con tu ayuda más caeré Ven dame tu mano, déjame abrazarte Te quiero que sientas lo que eres para mí Un beso sincero Un beso sincero Mañana cuando el sol esté despierto Podemos contarle a nuevo ya que nuestro amor no ha muerto Porque te amo y porque siempre te amaré No, 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 no Gracias por ver el video.